¡Ay, qué rico huele! ¡Ay, no! ¡Ya se me acabó mi ponche! No te preocupes, Alan. Puedo servirte más. ¡Ay, sí, por favor! ¡Ay, qué bien huele! Estoy buscando un tejocot. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu teaco se acabó. ¡Ay, ya se acabó mi turno! Ah, pero la piñata aún no se rompe, Lupita. Puedes formarte de nuevo. ¡Eh, corro, corro! ¡Oye, pero dame el palo, Lupita! ¡Ay, qué impresión! ¡Ya se acabó el año! Eso significa que un nuevo año está por comenzar. Y con él muchas nuevas oportunidades. Disfruta de estas fechas en compañía de tus seres queridos. ¡Aprovecha en cada momento que están juntos! ¡Sí! ¡Felices fiestas y los mejores deseos para este 2024! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!